Pues que hay amigos en este video les quiero mostrar un accesorio para motocicletas de enduro realmente es más para viaje ya que si nos metemos a un enduro complicado en veredas y todo eso pues podemos llegar a dañarlos y gancharlos si no nos van a servir de mucho que son estas maletas para viaje que están hechas pues para diferente tipo de motocicleta en este caso pues es para esta KTM 6 Days la cual se utiliza pues para viajes largos recorridos de terracería en los cuales necesitas llevar pues muchas cosas además de que los tanques de gasolina de mayor capacidad que ya habíamos visto en otros videos pero con otra KTM la cual vendría siendo esta pero en este modelo de zigzag lo que les quiero enseñar es este accesorio pues de mochilas Gibby como pueden ver van en la parte del tanque van sujetas con estas cuerdas con broches que los puedes quitar muy fácilmente si requieres quitarlas así rápidamente como pueden ver pues esta mochilita va montada aquí en el tanque y la cual tiene aquí unos cierres que abrimos y aquí pues van a poder estar guardando las cosas necesarias que se vayan a llevar en su recorrido y pues puedes montar cosas también en esta parte que va ganchada con este broche pues además de que es un accesorio universal este queda en cualquier motocicleta por la forma en la que se sujeta pues lo puedes poner a cualquier moto ya sea Honda, Yamaha, KTM vamos a abrir la mochila del lado derecho para que vean la capacidad que tiene como vemos levantamos tiene la forma pues para que no se nos vaya a tirar nada tiene este velcro el cual tenemos que abrir como pueden ver aquí está bastante amplia aquí la mochila aquí podemos poner todo lo necesario que vayan a utilizar en su viaje y pues la verdad es un accesorio bastante recomendable para aquellos viajeros en la terracería como les digo no tanto para el enduro ya que son estorbosas pero para salir de viaje ya más tipo recorridos de varias horas donde requiere llevar muchas cosas este accesorio pues resulta bastante útil como ven además de que tiene un buen estilo las motocicletas no se deforma mucho su diseño original tiene un diseño bastante pensado para que la motocicleta luzca y se vea bastante bien a la vista existen varios modelos también puede ser uno más sencillo como el que tiene esta motocicleta es un modelo más pequeño de menor capacidad pero la verdad que la funcionabilidad es bastante similar es un tamaño bastante bueno este se podría usar todavía un poco más en alguna ruta de enduro por el tamaño que no está grande como aquel pero este si está pensado para cargar bastante cosas ya sea ya está así muy parecida a la motocicleta a una gs 1200 que pues llevan equipaje para bastantes días pues ya vieron amigos de esas zonas mochilitas hay que les quería mostrar ya que algunos que si ustedes son seguidores más antiguos del canal les había comentado sobre unas mochilas de ese tipo que le quería poner a la DM150 la roja con negro era algo así de lo que les quería poner en un estilo de mochilas muy parecido a ese ya que ustedes si gustan viajar en esa motocicleta pues pueden adquirir mochilas como esa como les comento son universales y se pueden montar en cualquier motocicleta otra cosa que les quería mostrar y por otro lado les quería mostrar estos autos de escala ya que si se fijan en el video anterior armamos el Camaro o el Z28 y ahorita tengo este Thunderbird Pro Stock y este combo de Thunderbirds pero son de NASCAR muy antiguos como pueden ver en este son dos autos y en el Pro Stock es uno pues de arrancones comentenme si les gustó ese video y si les gustaría que estuviera documentando el proceso de armado de cada uno de ellos ustedes son los que me dicen aquí en el canal si los quieren seguir viendo y si les gustó ese video donde ensamblamos el Camaro Z28 eso sería todo en este video amigos cualquier duda ya saben que me la pueden hacer en mis redes sociales que se las dejo aquí en la descripción del video eso sería todo en este video y nos vemos en un próximo video hasta luego